La lectura de Dostoyevsky es como inocularse de una enfermedad, porque este tipo ha explorado las profundidades y los abismos del alma humana como muy poca gente, como Shakespeare tal vez. El primer contacto con la obra, al leerla, al tener contacto con los personajes es de angustia, de desesperación, de unos personajes completamente inestables. Son personajes que viven en el filo de la navaja, al borde del desastre, al borde del abismo. El público se siente muy identificado con esos dramas tan universales, así del amor, la muerte, eso, así, porque son absolutamente universales y todos hemos tenido ganas de suicidarnos, de todos nuestros enamorados, de ser enamorados. Eso es un trabajo muy intenso, lo que pasa es que nosotros lo hacemos o tratamos de hacerlo con mucho humor, porque si no eso es complicado. Digamos el proceso fue como investigación, viendo videos, viendo películas. Es un trabajo arduo en ese sentido, pues porque no es lo mismo que tener una obra de Shakespeare que ya está escrita, que ya uno sabe que dramatúrgicamente funciona. Entonces nosotros generalmente los personajes los construimos a partir de improvisaciones, la mayoría. Y luego pues ya una vez que se hizo el reparto, entonces es el texto el que le va a uno añadiendo cositas al personaje, el haber leído la novela y saber más o menos cómo es la historia del personaje. Le da uno muchas pistas para hacerlo físicamente. Tiene muchas descripciones también del diálogo, digamoslo así. O sea, de cómo se desarrolla el diálogo entre las personas, entonces carraspeó nerviosamente. Tiene cosas así que uno se puede agarrar para crear cositas interesantes con los personajes. El proceso fue así, ellos montaban y se veían los errores, yo me llevaba para mi casa, reescribía, traía y proponía. Y en el montaje, en el momento, en el instante mismo del montaje de las escenas, ellos también fueron cambiando textos. Ricardo mismo proponía cambios de algunos textos. Entonces de ahí se parte para hacer todo ese estudio. Y ya después si se requiere algún detalle para dar la idea de que están en Rusia, de que están en Indierno, de que son actuales o no actuales, todo eso ya es un detalle de diseño final. Entonces, por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, partimos de una adaptación que nos pareció muy ingeniosa de un par de norteamericanos que redujeron la obra a tres personajes y una hora y veinte. Es una escenografía completamente sobre, casi no hay nada porque la obra sí lo requería, no es un juicio, son personajes completamente dramáticos. Prácticamente no hay muebles, no hay nada, es un juego de luces. En Liotta lo que trabajamos fue mucho las atmósferas, las atmósferas de la obra, también a partir de la iluminación. Yo soy el kirchnerino, las obras, porque a mí eso me gusta mucho y para mí la iluminación es como un actor más. Para la tercera, los hermanos Caramazo, comenzamos a trabajar con nuestra dramaturga, que es Padrina Aramito. El problema aquí central, como es obvio, es que son novelas de 400, 500, 600, 700 páginas y pues comprimirlas para el formato del teatro que no excede nunca, en este caso, de dos horas. Lo que nosotros decidimos fue sacrificar, que toda adaptación implica un sacrificio, sacrificar las líneas argumentales que acompañaban la historia central, que para nosotros era el asesinato del padre. En los hermanos Caramazo ya diseñaron una escenografía diferente, en la cual la mitad del público estaba sentada dentro del escenario, como para crear un ambiente más íntimo. Y luego llegamos a los demonios, que fue la que nos presentó los más grandes problemas. ¿Por qué? Porque si Dostoyevsky escribía el Comité Revolucionario Europeo en la censura de la edición, usted está haciendo una apología del Benito, usted no puede, usted está llamando a la juventud rusa a formar parte de un Comité Revolucionario Europeo que está funcionando en este momento en Francia. El charismo censuró la novela y Dostoyevsky incluso nunca pudo escribir el final. El final de la novela, que es La confesión de Nicolai Stavroggen, se vino a publicar póstumamente. Yo, Nicolai Stavroggen, oficial retirado, aprovechándome de la soledad y que dejaban a Natasha, la hija de 12 años de mis caseros, abusé de su inocencia. Entonces, él no podía escribir eso, pero yo como adaptadora tenía que hacer que la persona que está sentada en la décima fila en una función en Bogotá entienda lo que inclusive leyendo la novela a veces no está claro. No sé por qué se me vino a la cabeza los grabados de las cárceles muy extraños, de unas cárceles que nunca se construyeron porque son unas cárceles más imaginativas que reales. Ricardo, desde un principio, dijo, no quiero nada igual ni parecido a las otras tres obras de Dostoyevsky. Yo creo que la desigualdad contribuyó mucho a la inspiración de todos nosotros. Hay subidas, hay bajadas, hay un poco de recintos cerrados, hay escaleras, hay toda una serie de cosas para que ellos puedan hacer ese juego de trasladarse de un lado a otro que es definitivo en esta obra. Y bueno, todavía es muy pronto como para sacar resultados porque Los Demonios apenas está iniciando su temporada. Lo interesante va a ser en enero cuando hagamos las cuatro de seguidas, que es lo que va a pasar. Bueno, vamos a seguir hacia los cuatro, durante por menos tres meses.